Es una música para los cinco Samba, last time, don't be Precisamente lo que es una caravana Y ya está, fuera Cuando pasemos donde dé Casal Será Toni quien realizará simplemente un movimiento de adelantamiento Y será él el que encabece Fíjame for the fight Fíjame para los cinco No pende por qué es eso C'est innocent en prison No pende por qué es eso Pagando a diferente No pende por qué es eso Justicia como afrique América se faz Sán representadas Odir se peye Justicia acribuete Democracia se segue El sueño guiño No pende por qué es eso No pende por qué es eso No pende por qué es eso Por decirlo de alguna manera, esta segunda parte De la actividad que hemos El Comité de Madrid por la Libertad de los Cinco Hemos preparado para el día de hoy La primera parte Como todos y todas La mayoría Habéis visto y habéis sufrido Entre el corte de calles y demás Y la caravana en sí Era la caravana de coches Que yo creo que para Bajo nuestra opinión Para ser una primera vez Pues nos ha salido bastante bien Partiendo de la modestia Con la que hacemos las cosas Pero bueno, era importante Empezar a hacer esta caravana Que para el partido del Comité de los Cinco Como uno de los acuerdos Que se produjeron en los encuentros de Holguín De las distintas actividades que se propusieron Estaban las caravanas de coches Y el Comité de Madrid Decidió incorporarla a sus actividades Entonces, bueno, esta primera parte Ha sido la caravana Hemos dejado un pequeño espacio de tiempo Entre que terminaba otra actividad Y hemos podido realizar todo Para empezar esta segunda parte Que es este acto Donde lo que se pretende Es dar una información Más actualizada Sobre el caso de los cinco Hace mucho hincapié En lo que los compañeros están contando Porque seguro que ellos Lo cuentan mucho mejor que a nosotros Pero para nosotros Era importante Que este acto Que se pudiera celebrar Cuando Toni nos llamó Por la premura de Oye, necesitamos un espacio Donde poder hacer este acto De reivindicación por los cinco En Riva podría ser Nosotros lo que dijimos Es que no es que pudiera ser Sino que tenía que ser Algunas veces Hacemos las reflexiones Y espacios como estos Nos dan la razón De lo importante que es Estar en las instituciones ¿No? Porque parece que Muchas veces La gente mira hacia Rivas O hacia municipios Como nosotros Donde izquierda gobierna Rivas es el municipio más grande Donde gobierna izquierda unida En todo el territorio Y es una responsabilidad Es una responsabilidad Poder estar un poco A la altura De lo que estamos diciendo Si no existe Y actos como estos Son una responsabilidad Y una responsabilidad Que el gobierno asume Como acciones prioritarias ¿No? Frente a Políticas y movimientos Que intentan invisibilizar Estos actos Y estas movilizaciones Y la importancia De la solidaridad Entre los pueblos Que para nosotros Es clave En lo que entendemos Como son las políticas De cooperación Nosotros tenemos que dar Un paso al frente Y así lo hemos hecho ¿No? Cuando Alguien me ha preguntado Cómo diremos ahora Que no somos cinco Sino cuatro Error Somos cinco Y seguiremos siendo cinco Si hoy tenemos que continuar La lucha No es solo por los otros cuatro Es también por René Porque lo conocemos Y sabemos que él No será realmente libre Hasta que estemos todos De regreso en la patria La diferencia Es que esta batalla Que será hasta el final Por los cinco Cuenta desde hoy Con un nuevo abanderado Felicidades René Tus cuatro hermanos Celebramos contigo Orgullosos Gerardo Hernández Nordelo Prisión Federal De Víctor Vil, California Y después cantamos los dos Y nos despedimos Vamos a ver La caperucita 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 Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes Desbarrote, tú del miedo ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campana, hay un que suene como el río de allá afuera Como el río de allá afuera Como el que se prende fuego andan los presos del miedo Como el que se prende fuego andan los presos del miedo De nada vale que corran si el incendio va con ellos Freedom for the fire Freedom for the fire Freedom for the fire Libertad para los cinco Todo el mundo vamos a cantar Para los cinco Los latinoamericanos Obama, Obama El mundo te leclama Libre a los cinco Estou para los canales Les européens chattent comme ça Vos les cinq Obama, Obama El mundo te leclama Vamos alex